El ayuno hoy es arepa, huevitos revueltos y café. Todo hecho en jugón de leña, a la forma antigua. Estoy hablando aquí, doña Amanda, que hoy el desayuno es arepa, huevos revueltos y café, a la forma antigua. Cocinado en leña, a la forma antigua era tres piedras y sentado en el piso, esa era la forma antigua porque así era la que cocinaba mi abuelita. Sentada en el piso. ¿A usted le tocó así? ¿También? Sí, claro. Porque mi abuelita era una, dos. Si no, le ponen un arqueto acá, otra acá y un palo cruzado. Y se cortaba la olla. No, mi abuelita era ahí. Y al rincón ponían una banca larga y todo el mundo se sentaba y hasta, hasta. Pues ni dejan tarde porque ellos se les acostaban como a las siete. Ah, diez o hasta temprano. Pero madrugada no necesitaba. Ahora cuéntenos cómo lo hacían sus abuelos. Tengo un imperio. Miradme.